de salud. Chicos, muy buenos días, sean bienvenidos a un día más de trabajo, como siempre, esperando que se encuentre muy bien de salud conjuntamente con sus familiares. Dicho esto, vamos nosotros a continuar con lo que habíamos visto el día anterior, como es el ejercicio uno de la página ciento cuarenta y dos, ¿No es cierto? Por favor, Sebastián, sin ayudas, ¿Cómo quedó establecido ya la igualdad? Las ecuaciones, ¿Cuáles eran? Por favor, si me ayudan, chicos, para poder realizar el gráfico, poder realizar ya la parte que nos solicitaba en este ejercicio. Bueno, las ecuaciones eran X más cuatro Y es igual, a ver, más uno es igual a cero. La siguiente ecuación, X cuadrado menos dos X, X cuadrado menos dos X, menos cuatro Y menos siete, es igual a cero, ¿No es cierto? Eso era lo que teníamos las ecuaciones que nos dieron a conocer. Por favor, si me ayudan, ¿Cómo quedó ya la ecuación definitiva? Por favor, si ya hicimos la igualdad. O los despejes, por favor, me quedaría Y es igual a qué? A menos X menos uno sobre cuatro. La primera igualdad. La segunda nos quedaría X cuadrado menos dos X menos siete es igual a cuatro Y. Y sería igual a X cuadrado menos dos X menos siete sobre cuatro. Eso teníamos el día de ayer. Chicos, si me van ayudando, por favor. Hasta ahí nos quedamos el día de ayer, ¿No es cierto? Adriana. Sí. Sí. Ya, muy bien. En este caso, ¿Qué nos pedían primero? Hacer el gráfico. Pero para hacer el gráfico, les había solicitado que primero, por favor, hagan o realicen el, ¿Cómo es? La tabla de valores. Para esto, se había solicitado. Y esta no tengo ningún inconveniente en trazar una recta. No tengo ningún inconveniente. Pero acá, vamos a ver. Para encontrar esto, primero debíamos ver la X. Y para eso, por favor, ¿Qué debemos hacer? Menos B sobre dos A. Es la fórmula, ¿No es cierto? Para encontrar el vértice. O estamos equivocados ahí. ¿Estamos claros? Chicos. Muchachos. Alejandra, ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Para encontrar el vértice. Sí. Ya. Para esto, A sería igual un cuarto. B sería igual a menos un medio. Me preguntarán de dónde aparece. Y C es igual a menos siete cuartos. ¿Sí está claro eso de dónde aparece, chicos? Estos valores. ¿Sí estamos claros? ¿Alguien que me refuten esta parte de dónde aparecen? ¿Sí está claro de dónde aparecen, chicos? Julio. ¿Estamos claros de dónde aparecen? Sí, Luis. Verán, por si acaso, separo, como tengo un denominador, separo todo. Sería X sobre cuatro, menos dos sobre cuatro, menos siete sobre cuatro. ¿Sí? Y son los coeficientes que vamos teniendo. A, B y C. Como aquí simplifico, me queda un medio. Listo. Entonces, B sería igual, en este caso, perdón, X sería igual, como me dice, menos, ¿La B cuánto vale? Un medio, menos un medio, sobre A, que vale un cuarto. ¿No es cierto, chicos? Como es por dos, ahí quedarían, ¿no es cierto? Verán, menos B sobre dos A. La B vale menos un medio y el A vale un cuarto. X sería igual a qué. Simplificamos, me queda un medio sobre un medio. Simplificamos, y X será igual a uno. Iránme preguntando si es que tienen alguna inquietud, por favor, chicos. Iránme preguntando si tienen alguna inquietud. Si es que algo no me entendió, me dice esa parte no entendí. Por favor, muchachos. Bien, para encontrar ahora el valor de la Y, debo reemplazar este valor que encontré en la ecuación. Sería Y igual uno al cuadrado menos dos por uno, menos siete sobre cuatro. ¿No es cierto? Sería Y igual a menos ocho sobre cuatro. Y sería igual a menos dos. Hasta ahí, alguna inquietud, por favor, chicos. Y igual sería a menos dos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud está ahí? ¿Alguna inquietud está ahí? No le hice. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer la tabla de valores. Vamos a trabajar primero en la ecuación cuadrática. Sería X Y. Como ya tengo el vértice, sería ¿qué? Uno, dos. El vértice, chicos. Vamos a trabajar ya con el vértice. Vamos a darle valores. En este caso. Este de aquí, ya tengo, sería uno menos dos. Ya tengo el vértice. Entonces, ahora vamos a ver otros valores que pueden darnos, nos pueden ayudar para el gráfico. Y aquí observamos que la ecuación se abre, mejor dicho, la parábola se abre hacia arriba, por lo que este es positivo. Entonces, vamos a darle el valor de cero. Negativos. Primero démosle valores negativos. Menos dos, menos uno, cero. Esos tres valores, ¿ya? ¿Por qué no le doy el uno aquí? Porque ya tengo. Vamos a darle el dos también. Con eso ya tengo cinco valores. Hagan la tabla de valores con el menos dos, menos uno, el cero, que sería menos siete cuartos. Ya. Hagan los otros, por favor. Menos siete cuartos. Rapidito. Hagan con el menos dos, con el menos uno y con el dos. Rapidito, por favor. Hagan la tabla de valores. Me van dando los valores, por favor. ¿Cuánto parece con menos dos, menos uno y con el dos? ¿Adriana ya? ¿No? ¿No? Rapidito, chicos, por favor. Si no, nos vamos a demorar mucho ahí. Todos, todos, muchachos, trabajen en eso, por favor. Gracias. 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 A ver, chicos, ya. Me voy indicando, por favor, si ya está con el menos dos, ¿cuánto les dio? Sebastián, rapidito, con menos dos. Muchachos. Estamos demorándonos, ¿qué pasó? ¿No tienen con el menos dos todavía? Malena, ¿con el menos dos? No, le hice nada más. A ver, chicos, ¿qué nos pasó? A ver, vamos. Y sería igual, menos dos al cuadrado, menos dos por menos dos, menos siete, sobre cuatro. ¿Qué nos pasó, chicos? ¿Aquí qué nos quedaría? Y es igual, dos al cuadrado, cuatro, más cuatro, menos siete, sobre cuatro. Y sería igual a qué? Menos un, perdón, sería un cuarto. ¿Sí o no? Chicos, ¿sí o no? Cuatro más cuatro, ocho. Sería un cuarto. Y entonces aquí sería un cuarto. Vamos con el menos uno. Menos uno. Menos uno nos da, ya. Con el dos. Lo mismo. Y ahora ya no es negativo, es positivo. Bien. Cuatro. Menos cuatro quedaría siete. ¿Qué quiere decir que nos quedaría? Menos siete cuartos. Listo. Entonces, con dos sería menos siete cuartos. ¿Sí estamos claros, chicos? Aquí. Cuatro menos cuatro nos da cero. Queda menos siete cuartos. ¿Sí estamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Sí estamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Sí estamos claros hasta ahí, muchachos? Chicos. A ver, no están respondiendo, chicos. ¿Qué pasó? ¿Con eso ya podemos realizar nuestro gráfico? Sí, ¿no es cierto? Chicos, con esto, con esto de aquí. Listo, muchachos. Voy a borrar esto para poder hacer el gráfico. Siete para cuatro, ¿cuánto me da? Menos uno coma setenta y cinco. Setenta y cinco. Ya, gracias. ¿Los dos nos dan negativos o el uno es positivo? Bueno, nos regresamos luego. Bien, cuando ya tengo listo, vamos a realizar nuestro gráfico. Y para poder realizar la intersección con el eje Y. Perdón, con el, la recta. Arran bien los gráficos, por favor, para que todo nos resulte en forma correcta. Gracias. 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 Sebastián. No has participado nada el día de hoy. Uno en X, menos dos en Y. Uno en X, menos dos en Y. Aquí sería el vértice. Luego, menos dos en X, cero veinticinco en Y. Menos dos en X, cero veinticinco en Y. Por aquí, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno, cero con menos uno punto setenta y cinco. Cero en X, menos uno punto setenta y cinco en Y. Luego, dos en X, menos uno punto setenta y cinco en Y. El gráfico tendríamos más o menos en este sentido. Y ahí subiría. Ya. Para ver, háganle con tres, por favor. Para ver dónde nos da. Háganle con tres. ¿Ya estamos listos? ¿Con tres cuánto nos da, chicos? ¿Rapidito? Menos uno. Menos uno. Ya. Entonces, tendríamos aquí. Perdón. Sería por aquí. Entonces, ahí vendría el gráfico así. Ya. Bien. De ahí se va hacia arriba, ¿no? Vamos a ver nosotros, en este caso, vamos a ver nosotros ahora para realizar el gráfico de la función lineal. Que sería menos X, menos uno, menos Y. De la misma manera, hacemos tabla de valores XY. Damos el cero, aquí con el cero. Sería menos un cuarto, que sería cero veinticinco. ¿No es cierto? Ya. Vamos a darle con menos uno. Menos uno. ¿Cuánto sería? Menos uno por menos uno. Uno. Menos uno, cero. Entonces, aquí. Ya. Con esos dos valores, tengo más que suficiente para hacer la función lineal, para graficar. Preguntas hasta ahí, chicos. Cero con menos cero veinticinco. Cero. En X. Menos uno punto veinticinco. Cero en X. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros en eso, chicos? Menos uno, cero. Listo. Y el otro sería, menos cero en X. Cero en X. Menos uno punto veinticinco. Menos cero veinticinco. Y el otro, menos uno en X. Cero en Y. Ya. Y el gráfico tenemos de esta manera. ¿Listo, chicos? ¿Sí estamos claros, muchachos? Alejandra, ¿estamos de acuerdo? Sí, Lice. Verán que solamente, ¿qué hicimos? Primero, encontramos que el vértice. Luego, realizamos la tabla de valores. Se acabó con la función. ¿Por qué no nos piden nada más? Nos dice. Sistema de referencia. Represente gráficamente la recta y la parábola. Hemos representado, en este caso, la recta. Y hemos representado la parábola. ¿Alguna inquietud hasta ahí, muchachos? Anaí Paguay, ¿alguna pregunta? No, Luis. ¿Seguros? ¿Estamos claros? Sí. Ya. Esa es la pregunta del literal A. El literal B nos dice. Resuelve el sistema de ecuaciones no lineales y obtiene las soluciones. Menos dos, un cuarto. ¿Obtuvimos menos dos, un cuarto? Claro, miren. Menos dos, un cuarto. Obtuvimos en la tabla de valores. Menos dos, un cuarto. El otro nos dice tres menos uno. Y aquí nos dio menos uno. ¿Hemos obtenido esos valores, sí o no, chicos? Chicos, ¿obtuvimos esos valores? No escucho, muchachos. Si me ayudan, por favor. ¿Obtuvimos esos valores? Sí, Luis. Ya, miren. En el literal B nos dice. Obtengan la respuesta, en este caso. Tres menos uno. Tres en X menos uno. Miren. Y tengo ahí. Siguiente dice. Menos dos, un cuarto. Y tengo menos dos, un cuarto. Tengo las soluciones. Miren. Hemos hecho el literal B también aquí. En el mismo ejercicio hemos hecho. Hemos obtenido las soluciones. Miren. Sí, tenemos la solución. Ahora, para verificar esta parte. Háganle con menos dos en la función lineal. Y háganle con tres también en la función lineal. Rápido, chicos. Para ver la solución. Menos dos. Y tres. Háganle con esos valores, por favor, en la función lineal. Rápido, muchachos. En esta de aquí. Rápido, chicos. Menos dos. Sería dos menos uno, menos un cuarto. Que tendríamos cero veinticinco. Menos dos con cero veinticinco. Menos dos en X cero veinticinco. Que sería aquí. Tenemos la solución. En este caso, ¿cuánto sería? Menos dos cero veinticinco. ¿No es cierto? Si estamos de acuerdo. Que sería aquí. Menos dos cero veinticinco. Y el otro que dice tres con menos uno. Tres en X menos uno en Y. Y ahí estaríamos. Luego. Tres. Menos uno, menos cuatro, menos cuatro, menos uno. Que sería por acá. Listo, chicos. Preguntas, por favor. Verán que aquí nos está dando la solución. ¿No? Preguntas, muchachos. Sebastián. ¿Está claro? Sí. Verán que no hemos hecho nada del otro mundo. Simplemente. Hemos hecho el gráfico. Y el otro nos pide que veamos. Es que es solución. Y vemos que sí es solución. Listo, muchachos. Eso sería. Este ejercicio. Tres. Tres. Tres.